Es un problema no tener un baño arriba. La señora... Ay, perdón, amiguito, por demorarme. Estaba terminando de arreglarme. Sí, 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 así veo. ¿Y por qué razón te arreglas tanto? Bueno, porque Rodolfo me invitó a salir. Ah, Rodolfo. Madre, 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 por favor. Me estás poniendo nervioso. Tranquiliza. Yo estoy tranquila. No, no estás tranquila, madre. Me dije a Rodolfo a las nueve, son las nueve y cuarto. Bueno, a lo mejor la señora Francesca no le ha dado permiso. Bueno, me hubiera llamado. Eso es cierto. Bueno, también los hombres son tan pretenciosos o más que las mujeres. Seguramente está probando algo de ropa diferente para impresionarme, ¿no? Sí, seguramente. ¿No quieres que te prepare un caldito? No, gracias, madre. No tengo hambre. Ay, en la mañana vi que estaba muy arrugada. La voy a planchar. Madre, no, no, madre, madre. Madre, por favor, siéntate. Sí, sí. Y tranquilízate, madre. Tranquilízate, ya. Te voy a hacer una agüita, una agüita de loco. ¿Qué? ¿De apio? No, de manzana. ¿Sigues aquí? Ajá, aquí estoy. Pensé que ya te habías ido. Adolfo te canceló. No, peor que eso. Ni siquiera me llamó para disculparse. Madre, como te dije, a lo mejor la señora Maldini no le dio permiso. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué mejor no lo llamas? ¡Socorro! Pero, ¿cómo pude haberme olvidado que tenía una cita con ella? ¿Y ahora qué le digo? ¿Socorro? Hola, Rodolfo. La verdad es que no sé cómo... Discúlpame contigo. Es terrible. Me olvidé por completo de la cita. Madame está en problemas. Ah, no sabes el alivio que siento de escucharte decir eso. Espero que sepas comprender. ¿Un alivio? Sí, porque en realidad no me siento muy bien. Y yo preferiría cancelar la cita. ¿Por qué dices eso? ¿No te sientes bien? ¿Estás enferma? En realidad es solamente una gripe. Entonces no, se me mezcla con la alergia y no sería conveniente salir. O sea que discúlpame. Entiendo. Bueno, yo en realidad... Lo que voy a hacer es prepararme un caldito de pollo con bastante limón. Y se me pasa. Espero que te mejores. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. ¿De cuándo aquí tú tienes alergias? Ay, pobre Socorro. De no haber sido por ese ataque de alergia, hubiese quedado como un imbécil. Hablando del rey de Roma y de las narices frías. ¿Perdón? Nada, nada. Yo sé por qué me llamas, Rodolfo. Plantaste a mi madre y quieres que yo hable con ella, pero la verdad es que no pienso hacer absolutamente nada. Felizmente estaba con la alergia. Sí, sí, la alergia. Rodolfo, yo creo que lo mejor es que hables con ella. No, no, no. No llamo para conversar sobre tu mamá. ¿Entonces? Te llamo para darte una noticia que puedes publicar en tu diario. Habla. ¿Le estafó su novio? Sí. Todo parece indicar que le pidió un millón de soles para una obra benífica y desapareció. Claro, por eso apretó la vieja. Quiero decir, por eso se metió con una persona mayor. Algo tenía que haber detrás de todo eso. Bueno, bueno, Rodolfo, ahora quiero que me digas el nombre completo del estafador. Sí, 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 un rato, un rato. Ya, Carlos. Correcto. Correcto, ahora. ¿Tengo tu permiso para publicar? Sí, te llamo. Es porque tu diario puede ayudar a atrapar a ese delincuente. Lo único que te pido es que no nombres a Madan, pero sí a ese embustero. La finalidad es que lo atrapen. Eso sí, no al escándalo. Soy un profesional. Voy a tratar esta noticia con el respeto y seriedad que se merece. Eso espero. Bueno, Rodolfo, te tengo que colgar. Si no van a imprimir el diario, no voy a poder escribir nada. Bueno, nos vemos, Rodolfo. ¿Era Rodolfo? Sí. La próxima vez que llame le dice que si quiere hablar conmigo, que venga aquí y me lo diga a mí. Sí, madre, no. No necesito intermediarios. Madre, no, no, no me llamó para hablar de ti. ¿Ah, no? No. ¿Entonces? Entonces, madre, ahorita no me desconcentres. Concentres, tengo una llamada importante que hacer. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Habla Manolo? Sí. No impriman, no impriman. Tengo una noticia de último minuto. Chao, mi amor. Chao, mamá. A ti no te digo, feo. A mi mamá, sí. Sí, vivo con mi mamá. Escúchame, concéntrate. Mira y me saluda al cambiar. No encuentro el problema. Y si no hay busco solución. En realidad no me dio ningún detalle. Si pasó algo, ¿no? Con su madame, pero... ¿Dejarme plantada de esa manera? Qué extraño. Debe haber sido algo muy urgente, porque Peter no es una persona incumplida. Bueno, pero no puedo dejar de sentirme mal. Nosotros somos amigos de muchos años. ¿Solo amigos? Bueno, sí. Bueno, lo digo porque, por lo que usted me comentó, había entre ustedes sentimientos del pasado que podían reaparecer. Y reaparecieron. ¿En serio? Sí, pero esa fue la primera vez que salimos juntos. Sí, reaparecieron en ese momento, pero después de lo que plantónde ayer, están desapareciendo rápidamente. ¿No será al revés, señora Socorro? Yo creo que si le molesta tanto que Peter la haya dejado plantada, es porque todavía le interesa. ¡Ay! Charito. Señora Socorro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Se han hecho bien amigas, ¿no? La señora Socorro es una mujer muy buena. Muy dulce. Ah, igualita a ti, por eso se iban tan bien. Permiso. Sí, nada más. Un par de fingidazas. Un par de fingidazas.